O sea, hay pocos famosos, güey, que no se creen en la mierda, güey. O sea, y una de ellas, por ejemplo, es Carelli, güey. Que la topo y la morra sigue diciendo igual no se creen en la mierda, güey. No te mando en la mierda, güey, ¿sabes? O sea. Pero, pues, bueno, güey, o sea. Si llegaste de que un momento aparte, yo creo que también tu edad, ¿no? No, carnal. Deja tú, güey. Cuando mi mamá me tenía que... Me contrataban, güey, para las quinceañeras y la madre a mi jefa le daban lana, güey. Ah, ¿qué sobres? Veinte mil bolas, güey. No, güey, yo me iba de peda. Yo no quería, güey, ir, güey. Me le escapaba a mi jefa, güey. Y le decía, ando acá en una quinta, va. Y le mandaba fotos de Google, va, mi jefa. Ta, ta, acá una foto de Google, puro pedo, güey. De repente mi jefa me llegaba, güey, como la suada acá, güey. Eh, ¿qué onda? Súbete al carro. Tienes un pinche chambelán. Ahí está tu pinche traje. Y yo no quería, güey. Yo no. Yo quería estar fumando, pisteando, güey. Y loqueando nada más, güey. Y en ese, y quedé muchos quince años mal, güey. Quedé muchos quince. Mi mamá tuvo que devolver el dinero y todo el pedo, güey. Por nada más yo querer estar en la loquera. Y ahorita digo, ala, carnal. Esa lana me hubiera, me hubiera hecho bien, güey, ¿sabes? Y me valía, la lana me valía. O sea, yo creo que tenía. Sí, vi que también dijiste que a mucha gente de otro lado te quería llevar para eventos. Y que tú dijiste que te arrepientes ahorita de no haber viajado. Que viajar, que es otro pedo. Es otro pedo, carnal. Y que te arrepientes de que en ese momento no le pusiste tanta atención a los viajes o los contratos en otro lado. No, güey. La neta, desaproveché muchas cosas, güey. Mandaba mucha gente de carga por feeds y la chingada. Me daban buena lana, güey. Por feeds y la chingada. Mandé a todos. Por yo solamente andar en mi trip, güey. Y ahorita digo, ahorita sí he estado viajando y la chingada, güey. Y está bien, güey. Y digo, no mames, ¿qué estoy haciendo, güey? ¿Y qué crees que haya sido lo que cambió tu mentalidad ahorita? Con una madurez que tomas diferente. A lo mejor los contratos, los feeds. ¿Qué crees que es lo que hizo de que antes los mandabas al chorizo? Y ahora quieras hablarlo o lo tomarías diferente. Pues fíjate que, creo que es la, primeramente, la edad que tengo, güey. Y segundo, güey, es que ya estoy aterrizado, carnal. O sea, ya no es, ya no me mueve la loquera. Ya no me mueve la pisteadera, güey. Ya estoy enfocado en lo que quiero, güey. Yo creo que es eso, güey. O sea, que ya estoy enfocado en lo que quiero, güey. Ya tengo los pies sobre la tierra, güey. Ya no mando a nadie a la mierda. Porque sin querer darme cuenta, a la gente la mandaba a la mierda. Pero yo no me da. Te lo juro, carnal. Te lo juro que si tú me dices que fui mamón alguna vez contigo, yo no me acuerdo, güey. Yo no me acuerdo. Y me tocó ver así, o sea, chavas donde me decían. Es que te pasabas de mamón, te creías bien, güey. O mis mismos compas de repente. Eh, ¿quién es que te acaba? Y a la mierda, güey. Yo de repente, pues te digo, no tenía el suelo. Y ya, güey. O sea, te estabilizas, güey. Te dejas de cosas, güey. Me acerqué a Dios también un rato, güey. Yo creo que eso fue lo que me estabilizó más, güey. Y me dio más el valorar a la gente con la que me rodeo. Me dio más a valorar a mi mamá, a mis hermanos, a mi familia, güey. O sea, y yo creo que se sube. Y yo creo que se sube.